Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuen y aquí os traigo el temido episodio 12 más 1 Llegó el día, veremos si se cumple la estadística de la mala suerte del 12 más 1 o por lo contrario en esta serie rompemos la maldición Cosa que no creo que ocurra, pero amigos míos la esperanza es lo último que se pierde Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, como veis en pantalla donde lo dejamos en el anterior episodio Y desde aquí vamos a continuar, anda que te metes unos sitios para echar la siesta compañero que no veas Lo dicho chicos, no más aparte, venga vamos a continuar, por fin hemos llegado aquí Vamos a darle a la hacha, vamos allá, vamos allá Casi os hago un spoiler ahora mismo de una película, pensando en hachas He visto una película del superhéroe recientemente Debería valer, con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim, os llevará a donde queráis ir Además ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta Pues mira que bien, ya podremos atravesar puertas mágicas, oye pues esto es genial, así nos ahorramos el tiempo Atención, atención Atención, atención Eh... Ah Creo que es donde tiembla, ¿no? Ah, vale, vale, vale Espérate, espérate que no lo estoy haciendo bien R2 A ver Está tosido el chaval, ¿no? Vale, 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 lo voy pillando Vale, 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 chicos Me recuerda a lo de los cofres del Revelations 2 Más o menos Aunque aquí es un poco más fácil, ¿eh? Todavía hay que decirlo Tú mataste a Magni Así es Era un dios Pero él lo ha matado Una es Ir menor, quizá Pero sí Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen, no Pero que lo venguen ¿Entonces se puede matar a un dios? Claro que sí ¿No lo has visto? Bueno, ahí hay una zona cerrada No me quiero complicar mucho la vida, ¿vale? Teniendo en cuenta el número de capítulo en el que nos encontramos Así que si se ve todo fácil y simple A lo mejor intento... Intento hacerlo, ya veremos Aunque parece que no Vamos allá 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 Arriba Izquierda Derecha Un, dos, tres Delante, detrás Un pasito para adelante Vario, un pasito para atrás Vamos a ver Con su permiso, señorito Vale, estamos aquí en el salón este chungo No quería bajar Un segundito chicos Un segundito A ver si tiene algo nuevo para nosotros Otra misión Vale, ¿eh? Vale Bueno, estaba mirando por si había algo interesante Pero vio que no Por lo tanto Vamos a continuar Si te refieres a esa cabeza cortada que me mira fijamente No me la acerques Eso es cualquier cosa menos higiénico Ah, muy bonito Un gusto verte también, Sindri Bueno chicos Vamos a continuar Si es que es por aquí, claro Yo diría que sí Lo he hecho, he echado un vistazo Vale, no puedo hacer nada aquí ¿Por qué no puedo hacer nada? Está bloqueado Ah, vale Por el chisme este Pero es que desde aquí no voy a poder hacer nada Disculpadme Creo que el chaval no está del todo bien Estoy bien No es nada grave Entonces, no te pares Sí señor No Vale Pues Bueno Toca dar la vuelta un momentito para subir Vamos a ver que hay en el cofre Dios mío ¿Por dónde se subía? Espérate tú Espérate tú Que al final Vale, por aquí Ah, al final de algún lío He leído algo Sobre un arma que hay para Kratos Eh, sobre Pero es que no sé si deciroslo Porque es un poco spoiler De la película de los Vengadores No os lo digo, no os lo digo Ya os lo diré más adelante A ver, no es un spoiler realmente, ¿vale? Porque es que no es un spoiler Pero Ahora es que lo estoy pensando Bueno, os lo voy a decir Pero tranquilos que no pasa nada No es un spoiler importante Todos sabemos que tiene Que arma tiene Thanos, ¿no? En la mano Que tiene un guantelete Pues básicamente Hay un arma Para Para Kratos Que es un guantelete En el que se pueden colocar Gemas Bueno, gemas No son gemas Aquí no son gemas Pero son como unas piedras Que imitan a las gemas Creo que son seis en total Que están repartidas Por todo el mundo del juego Y es un Como que es gracioso ¿No os parece? Vale, pues a ver Vale, es fácil Es simplemente Ahí estamos Ábrete Sésamo Acabo de darme cuenta De que Magni No ha revivido Qué interesante Es bien sabido Que los Aesir Van solos al Valhalla No hay escolta Valkiria Ni pasaje Por las puertas De Helheim Podría ser Significativo Vale, pues Me tendría que haber Tener una piedra De esas conmigo Aunque seguramente Por aquí puede que haya Alguna cerca Todo será buscarla Encontrarla ¿Eh? Hablando del rey de Roma Vamos aquí, chico No, no, no Me he equivocado el sitio Me he equivocado el sitio Genial Ábrete Sésamo De nuevo Me cansaré De decirlo nunca Ve He escuchado Un ruido raro He escuchado Un ruido raro No te fíes Tony No te fíes Espabilando ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte Directamente a la cocina Principal del Jarl El resto se clasificaba Y se vendía Hay una salida Bajo el vulgar Buscad un paso ¡Truma! Uy, 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 uy Siempre se emociona aquí Que te flipas, macho Tranquilo, Kratos No te pongas nervioso, hombre Se mueve Quizá podamos Alcanzarlo Sí, la idea es ¿Dónde más o menos? A ver Vamos a probar ahí Un momentito A ver Y eh Quieto parado Tiene que haber Un sitio por aquí Vale Pero aquí tendría que empujar Otra cosa, supongo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos No nos pongamos nerviosos A ver, a ver, a ver Por aquí Ahí, un paso Puedo llegar Vale, entonces, chaval Ya acaba Un momentito Volvamos al otro sitio Vale, espérate, espérate, chaval Espérate Rodecita No, no Hacia el otro lado Hacia el otro lado ¿Qué? ¿Cómo lo ves, chaval? ¿Es para hoy o qué? Vamos Bienvenido a la montaña rusa Es lo más cerca de una Que vas a estar nunca Hello Pues usa, chaval ¿A qué esperas? Ahora voy para allá No te preocupes Es que no sé Si me he dejado algo Por aquí antes Vale Imagino que eso será Acceso rápido Ya veréis No, nada, nada, nada Tenía ideas de bombero Ahora mismo Tenía ideas de bombero Pero no se pueden usar aquí Oye, me está preocupando El chaval, ¿eh? Ah Claro, ahora lo pillo Eso eres un genio, Tony Espero que no me hagan dar la vuelta ¿No puedo hacer nada aquí o qué? No Pues sí Voy a tener que bajar Voy a tener que bajar un momento Vamos a ver Si puedo decirle al chaval Que se suba ahí otra vez Vale, vale Ah, claro, claro, claro Eres un genio, Tony A ver, eres un genio, Tony Eres un genio Eres un genio Eres un genio Claro, es que yo Quería hacer otra cosa O sea, me estaba complicando la vida Siempre le busco La forma difícil De hacer las cosas Cuando la acción fácil Es la más simple La más evidente Yo quería volver Al punto de atrás Y decirle al chaval Que volviera Para que bajara Aquella cadena Si podía ¿Veis esto? Esto Yo le decía al chaval El chaval Haz esto No No bajes No bajes ahora, Tony No bajes ahora Venga A ver Una Son dos Dos en este caso Antes pensaba que eran tres Lo que pasa es que Como he fallado a la primera Por eso pensaba que eran tres Ahora que lo pienso Bajo la palma otra vez Ya casi estamos Bajo la palma Bumba Botín gratis Gracias Por su visita Vuelva pronto Venga Vámonos, chaval Todo lo que hemos hecho Es calar un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante Que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho un largo viaje Gracias Vale, 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 vale Si especificas un poco El por ahí puede ser Bastante grande ¿Sabes? Vale Yo antes No veía la barca Estaba con la empanada Quizá Freya Deba echar un vistazo al chico No Ya me siento mejor Solo necesito Necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos El cincel del gigante Hay que buscar la runa Que sirve para viajar A Jotunheim Y grabarla En la entrada especial De la cumbre Para viajar A la tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente Mencionó que los gigantes Le confiaron el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí Pero la cámara oculta Está muy a mano Las puertas Las puertas Están bajo el templo Sumergidas en el lago Durante generaciones Hasta que la serpiente Se movió Allí encontraremos La legendaria runa negra De Jotunheim También podríamos Explorar un poco más Ya tenemos el cincel Y esa cámara No se va a mover Sería una pena Desperdiciar la barca Se muere por explorar Y a mí ahora mismo La verdad es que Explorar no me apetece demasiado Sinceramente Prefiero dejarlo Para el final del juego ¿Sabéis? Hacer algún vídeo extra Explorando un poquito Y ya está Estabas contándome una historia ¿Qué me decías de la larga guerra? Había que hacer algo Y por fin El consejero más brillante de Odín Decidió buscar un camino más civilizado Decidió negociar la paz entre los dioses Costó convencerle Pero al final Odín accedió a casarse Con su enemiga mortal Cierta diosa Vanir Legendaria no solo por su belleza Sino también por su habilidad Con la magia Vanir Que Odín siempre había querido dominar Pero ella se casó con Odín ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio Para proteger a su gente Un acto de amor altruista Es cierto que se merecía más De lo que se llevó Pero la historia No acaba ahí ¿No? ¿Y dónde acaba? Espero estar yendo bien ¿Habrá que parar ahí o...? ¿Habrá que parar ahí? Vamos a ver Aquí estamos, chavalote No Aquí Un poquito más ¿Veis? Como hay algunas que sí que son tres Ya decía yo Pues aquí estamos, chavalote Créetelo Ver para creer Es Tyr Pero falta el panel central Oye Pensaba que Tyr era un dios No un gigante Sí Pero todos le querían Incluso los gigantes Fue el único al que concedieron El don de su visión especial Aparte de mí ¿Eh? ¿Habrán dejado los gigantes Un tríptico sobre mí también? ¿Puede ser eso que hay? Bueno Veamos si puedo usar esto Bueno Yo no Pues ven y mira Te voy a enseñar Cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo Adelante, chico Vamos Adelante, chico Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer, chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas representan cosas distintas Dioses Animales Y otras Oh, voy muy rápido Lo siento No es eso No hueles a algo Es cierto Huele a Lluvia ¡Hombre! Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero ahora Todo el mundo pensará Que solo lo tengo Porque Magni no está Seré el hazme reír Pero si te mato Nadie se reirá de mí ¡No! ¡Bruma! Retrocede Sí, te eres tonto ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? Es estúpida y fea ¡Cállate! Uy, se va a cabrear Tú no Sabes nada Sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto mate a tu padre ¡Basta ya! Vaya Parece que lo he roto Ahora el que se enfada ¡Soy yo! ¡La has cagado! ¡Burlancaster! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Esto no ha acabado! Siempre bien con el rabo entre las piernas, macho ¡Madre mía! ¿Y dónde es aquí? ¿Que no hacemos nada? No, no puedo retroceder Tengo que ir hacia delante ¡Freya, te necesito! Esas partículas que hay en el aire Como si fuera un volcán de erupción o algo A ver, ¿dónde está lo de Thor? Bueno, es verdad que la rompió la estatua La serpiente, ¿sabéis? Marina esta Rompió la estatua de Thor ¿Os acordáis, verdad? Pero mira el ambiente, tío ¿Qué ha pasado en el ambiente? Está todo como si hubiera un... Un volcán en erupción, ¿no? Son como cenizas ¡Oh! El bosque A lo mejor el bosque está abriendo El bosque donde está su... Casa Vienen de ahí las cenizas Qué fuerte el juego, chicos En serio El ojo de Odín está sobre ti, hermano Y más desde que decidiste matar a los suyos Pero no podrá verte en el bosque de Freya Es lo mejor que podemos hacer Si alguien puede curarlo Es ella ¿Qué le está pasando? He visto que en los mortales Los conflictos mentales Se expresan como afecciones físicas Nunca lo vi en un dios Pero en un dios Que se cree mortal Solo puede imaginar Ya casi estamos El pequeño Kratos Es un dios también, obviamente Pero el todavía no lo sabe Es muy fuerte, chicos Es muy fuerte Pensad que se ha enfrentado En combate a otros dioses, ¿eh? Ya lo hemos visto A lo largo de la serie Bueno Ya veis como tengo la sensación De que el bosque va a estar en llamas O algo Y el hacha Qué guapo está el hacha Por cierto No me canso de decirlo Lo he dicho varias veces De hecho hay una consola Hay una edición especial De la Playstation Que tiene esos dibujitos En la carcasa Alguien llamó a la serpiente Pero ¿quién? Seguramente el tonto El bote este Que se escapó Venga Estamos a punto de llegar ya Atención a lo que os decía yo antes Que no estén llamas Que no estén llamas Bueno De momento no se ve No puedo correr, ¿eh? Venta Está temblando Es grave Hay que apresurarse Pues corre Kratos Corre No puedo correr Dios, lo siento No me deja correr el personaje No parece ella la voz Ah, sí Esta no es una enfermedad corriente Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Yo le he hecho esto ¿Le ayudarás? Por supuesto Hay un ingrediente Que solo puede encontrarse En Helheim El guardián del puente De los condenados Quiero su corazón Hel El reino de los muertos ¿Lo conoces? Este no Es una tierra Con un frío inclemente En ella Los fuegos no arden Y ni siquiera La magia De los nueve reinos Podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada Será inútil Necesitarás otra cosa Tengo que volver a casa Y destapar un pasado Que juré No desenterrar No importa Quien fueras antes Este niño No es tu pasado Es tu hijo Y ahora Necesita a su padre Esta runa Abre el puente A Helheim Cuando estés allí No debes cruzar El puente De los condenados Bajo ninguna circunstancia No hay vuelta atrás ¿Entendido? Chico Chico Se está poniendo interesante la cosa Muy interesante Con planaquista casi Freya La última vez que hablamos Estuve No Haces muy bien En desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no No por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa de madre Bueno Vamos allá chicos Capitulazo de momento No esperaba que fuera así Sinceramente Siendo el 12 más 1 Tenía que ser en Helheim ¿Estás bien hermano? Haré lo que sea necesario Mira la barca Qué rara ¿no? ¿Va a sobrar la barca o qué? Eso tiene que ser una señal ¿Os acordáis del primer capítulo? La cámara es así Va sola la cámara No puedo moverla ni nada ¿Quién es? ¿No será su... Atenía Atenía Sal de mi cabeza Sal de mi cabeza Estamos llegando ya Vale En vez de ahora sí que puedo mover un poquito la cámara libremente Pero lo que es el control No El control va automático Estoy callado a propósito Disfrutar Llegamos a nuestro destino Cuánto tiempo ¿Veis que no tenemos brújula ahora mismo? Ni nada ¡Qué manía tío! Estoy acostumbrado a llamar a Atreus ahora Vale No me acordaba No me acordaba Que tenía que atacarle Mano a mano ¿Vale? Es decir Que los ataques Con arma No le hacían daño No me acordaba ¡Sí! Ya está No me acordaba Hacía tiempo que no me enfrentaba A ellos ¿Sabéis? Venga Remátalo Uy Falta poco Vámonos Venga Hasta luego Ya está ¿No? Ahora sí Hombre Ahora sí Vale Tenemos que volver a casa Vamos a aprovechar ¿Qué? 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 Vámonos ¿Qué? Vámonos ¿Qué? ¿Qué irá a buscar? ¿Algún tipo de arma nueva? Yo creo que sí ¿Será lo que yo creo que es? ¿Qué irá a buscar? ¿Qué irá a buscar? Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo un monstruo Lo sé Pero ahora ya no soy tu monstruo ¡Qué bueno, eh! Bueno, vamos a ver qué tal van Esto sí que mola, tío De verdad que no esperaba poder volver a usarlas Espérate tú ¿Qué he hecho? Vale Las había cambiado sin querer, macho Estaba yo aquí flipando ¡No! No Menos mal, menos mal, menos mal Y... No, no puedo cargarlas de momento Tendré que desbloquear ataques nuevos ¡Hermano! ¡Me llamas hermano! ¡Ya! Y la música más épica no puede ser, tío No paran de venir, eh Los caminantes blancos estos ¡Ah! 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 Esas espadas servirán de maravilla en Hellhack Creo que veo una puerta al reino por ahí Justo en el jardín Toma el atajo de vuelta al templo del viaje entre reinos Y de ahí a Hellhack, ¿vale? Podemos intentarlo Podemos intentarlo A ver Tengo que volver a entrar en casa, ¿no? No hace falta, ahí estamos ¡Hellhack! ¡Ábrete, Sésamo! Vale, aún no puedo viajar aquí Pero... Aquí sí, ¿no? Desde el sitio más cercano que hay No, aquí no Perdóname, son misiones secundarias Dame un segundo A ver Bien ¿Eh? 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 Gracias. Bueno, pues parece que el sitio más cercano es este. No sé, vamos a probar de viajar y a ver cómo nos lo montamos para llegar rápido allí. Vamos allá. Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias. Va a ser que no, ¿verdad? No sabes dónde estoy. Y, por cierto, ya he adivinado que eres griego. Atenea, eso te delató. Griego y espartano. Amigo mío, buena combinación. Tiene que haber más puertas. Tendría que haber desbloqueado más puertas a estas alturas ya. Y no sé por qué no lo he hecho. No entiendo por qué. Porque creo que el punto al que vamos a llegar está bastante lejos del lugar al que tengo que ir. Pero bueno, lo veremos a continuación. Espero estar yendo bien. Me pierdo un poquito en esta especie de... ...extraño lugar. Aquí, aquí. ¿Qué? ¡Eh! ¡Apestas a magia extranjera! Por los bajos de la abuela. ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual. Serán herencia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos mi Olnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas... son muy especiales. ¿Eh? ¿Y tu zurullito? Está enfermo. No. ¿Qué ha pasado? ¿Aesir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí... ...es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde? ¿Dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda. Esto es serio. Te estaré vigilando. Bueno, chicos. Pues nada. Vamos a ir dejándolo por aquí. ¿De acuerdo? Y en el siguiente capítulo, pues, continuaremos desde este punto exacto. Espero que os haya gustado el capítulo. Creo que ha sido un señor capítulo. Hace afortunadamente la mala suerte no nos ha perseguido en este 12 más 1. Así que, si habéis disfrutado del vídeo y de mi compañía, podéis dejar vuestro like, preguntas, dudas, sugerencias, como siempre, que nos debe el buencillo. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. No os lo perdáis. Adiós.